Pues adelante, Luis, con tu exposición. El Instituto de Astronomía es el envejecimiento de la planta académica, pero viendo al público aquí, yo creo que ese problema no existe, a menos que sea una muestra sesgada. Bueno, me da gusto verlos. A ver, esta no es una plática regular donde les voy a enseñar resultados de la última investigación. Eso planeaba hacerlo después. Esto más bien es como que una introducción así general sobre simulaciones de N-cuerpos y va dirigida no solo a personas que se empiezan en las simulaciones de N-cuerpos, sino también para personas que no usan simulaciones de N-cuerpos. Al final de la plática les voy a dar una lista de preguntas inoportunas que le pueden hacer a un conferencista la próxima vez que oigan una presentación sobre simulaciones de N-cuerpos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues un código de N-cuerpos, pues es una herramienta y como toda herramienta tiene sus limitantes, no existe la navaja suiza, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema que yo voy a atacar, pues es el código que voy a utilizar. Y todo código siempre va a tener sus limitaciones. ¿Eso quiere decir que las simulaciones no son válidas? No, simplemente que tenemos que estar conscientes de hasta dónde le creemos a las simulaciones. Entonces, eso es todo. Y lamentablemente todo este tipo de conocimiento es algo que no está en los libros. Cuando uno se inicia en esto de las simulaciones, uno lo va aprendiendo poco a poco a través de su director de tesis, su asesor, y luego a través de postdocs. Entonces, todo ya un cúmulo de conocimientos ahí, empíricos, que uno va aprendiendo, es parte del arte, pero que son importantísimos y que uno debe tener en cuenta a la hora de las simulaciones. Ahora, esta presentación surge porque a mí me invitaron hace tiempo, el siglo pasado, el milenio pasado, a dar una plática de revisión sobre el tema en un semin, en un Congreso Nacional de Física. Y luego me lo pidieron por escrito y salió en la revista mexicana de física, pero ya tiene hace mucho tiempo. Y el campo de códigos ha cambiado muy rápidamente, entonces decidí hacer una nueva versión. Aunque les repito que esta versión ya tiene también como un año y medio. Esto es un campo enorme, no voy a poder entrar en muchos detalles, nada más como que quiero darles una panorámica con pincelada gruesa, para que más o menos se den idea de cómo está este campo. No me puedo meter en detalle ya en códigos particulares. Entonces, no es una plática de especialistas, es una plática para gente que son aficionados a estas simulaciones o le interesa saber un poquito más de lo que saben de manera general. Este es el menú. Primero vamos a hablar del problema de N cuerpos en sí, tipos de códigos, los códigos principales, y luego voy a dar ejemplos astronómicos del uso de cada uno de los códigos. Luego viene la parte que yo creo que es más importante de esta platea, que son los límites de validez. Y aquí les voy a sacar ejemplos de artículos que fueron publicados en revistas arbitradas a nivel internacional y que están mal. Y no están mal porque no hayan tenido acceso al poder de cómputo que necesitaban, sino porque están mal diseñados, dado los códigos que usaron. Entonces, esto es como una advertencia de que no porque algo sale publicado necesariamente está bien. Luego voy a hablar un poco de prospectos a futuro si llegamos a conclusiones. Entonces, este es el menú. Bueno, empecemos con el problema de N cuerpos. ¿Qué es esencialmente el problema de N cuerpos? Pues simplemente que tengo una serie de partículas, y que se mueven sujetas a fuerzas de largo alcance entre ellas. Y pues quiero ver cómo se van a mover. En esencia, eso es el problema de N cuerpos. Y en el caso particular de la astronomía y la gravedad clásica, pues sabemos la regla de interacción desde hace bastante tiempo. De hecho, Newton no escribió en sí la fórmula que conocemos nosotros de la preparatoria, sino esto es lo que escribió. Pero aquí ya podemos ver un poco, a ver si funciona. Dice que la fuerza es proporcional a la materia que hay dentro de ellas y que va como el cuadrado de la distancia al centro de los planetas. ¿Ok? Entonces, ahí reconocemos la fórmula original. Bueno, hay un comportamiento de la gravedad que quiero hacerles notar. Ahora, imagínense que hay una nube gigantesca esférica de partículas. Hay un número enorme de partículas. Y ustedes están justo en el centro geométrico. Y les pregunto, ¿cuál es la fuerza de gravedad que sienten? Pues obvio que es cero, porque está en el centro de simetría. Ok. Pero si ustedes monitorean en el tiempo esa fuerza, no va a ser cero. Está fluctuando. Claro, fluctúa alrededor de cero, pero tiene un comportamiento estadístico. Y esto es debido a las partículas que están pasando cerca de nosotros. Entonces, si yo me imagino así mentalmente, los experimentos mentales son muy fáciles de hacer, yo me fijo en una cubo, aquí está, que está a una distancia r de mi y donde hay un cierto número de partículas. Resulta que la fuerza que voy a sentir debido a ese cubo va como el número de partículas entre la distancia al cuadrado. Ok, no hay problema. Pero, ¿cuáles son las fluctuaciones que voy a sentir? ¿Cuál es la magnitud de fluctuaciones? Bueno, r está fijo. Entonces, las fluctuaciones están en el numerador, en el número de partículas que están entrando y saliendo en ese cubo. Y esa fluctuación está dada por la estadística de Poisson, son conteos de partículas, y las fluctuaciones relativas van como entre raíz cuadrada de n. Ok. Ahora nos imaginamos cubos a distancias cada vez mayores, pero le pedimos que cada cubo me ejerza sobre mí una fuerza de la misma magnitud. Entonces, para que eso ocurra, a medida que el cubo se vuelve más distante, yo tengo que compensar haciendo el cubo más grande para que haya más partículas. O sea, que el número medio de partículas crezca como la distancia al cuadrado. Pero entonces resulta que las fluctuaciones van a decaer como uno entre r. La fuerza, las fluctuaciones en la fuerza van como uno entre r. He construido los cubos de tal manera que cada uno me da la misma magnitud de fuerza, pero su comportamiento estadístico no es el mismo. Decae con la distancia. Y eso es bien importante. Porque si yo pongo ahí las fluctuaciones en un momento dado como función de la distancia donde estoy, pues voy a ver que esto está decayendo. Y cuando las fluctuaciones son bien importantes, pues estoy en lo que se llama el régimen colisional. Y cuando las fluctuaciones las puedo despreciar, entonces estoy en el régimen no colisional. Entonces, dependiendo del sistema físico que estoy tratando, estoy en un régimen o en el otro. Y el tipo de código que voy a utilizar es diferente. Ahora, estos regímenes los puedo tipificar con una cierta escala de longitud o con una escala de tiempo. En el caso de tiempo, pues hablamos del tiempo colisional y del tiempo dinámico para cada uno de estos regímenes. Entonces, es algo así como el tiempo colisional es el tiempo en el cual ya las colisiones son importantes y me han hecho olvidar la trayectoria inicial que tenía. Y el tiempo dinámico es el tiempo típico en el cual estoy dando vueltas alrededor del potencial global. De hecho, lo vamos a ver ahorita aquí en detalle. El tiempo colisional, muy de caricaturas, lo puedo ver como una partícula verde que está aquí, tiene una sección recta colisional R col. Entonces, la sección recta es pi por R cuadrada col. Y que va con una velocidad B, va riendo un cilindro. Y ahí está el volumen del cilindro, la base por la longitud, velocidad por tiempo de colisión. Y cuando eso multiplicado por la densidad de perturbadores es 1, digo que en probabilidad ya tuve una colisión. Y entonces, necesito un radio colisional. Muy a grosso modo, podemos decir simplemente que es cuando la energía potencial es igual a la energía cinética. De ahí encuentro el tiempo colisional. Y luego, estas son cantidades locales, lo quiero pasar a cantidades globales a través del teorema virial. Y al final a lo que llego es esto. Que el tiempo colisional va como el tamaño del sistema entre la velocidad de RMS multiplicado por el número de partículas. Bueno, y luego tengo el tiempo dinámico. Y el tiempo dinámico es esencialmente el periodo orbital, más o menos. Algo así como el tamaño entre la velocidad RMS. Y aquí lo interesante es que cuando tomo el cociente de ellos, esto depende nada más del número de partículas. Y resulta que entre mayor es el número de partículas, mayor es el tiempo colisional en unidades del tiempo dinámico. O sea que tengo que esperar muchas más órbitas para que las colisiones hayan sido importantes. O sea, entre mayor número de partículas, menos importantes son las colisiones. Y uno dirá, eso no es cierto, hay muchos más tráfico, hay muchos más accidentes en la Ciudad de México que en Ensenada. Porque hay muchos más autos en Ciudad de México que en Ensenada. Bueno, pero abusados. Yo no dije que hubiera menos colisiones. Yo dije que la importancia de las colisiones es menor. No es lo mismo. A ver, vamos a ver. A ver, tenemos un cubo donde tenemos un cierto número de partículas dando vueltas ahí. Y entonces tengo un cierto número de colisiones por unidad de tiempo. Y ahora de nuevo con la mente, saco un cuchillo y corto cada partícula en dos. Mantengo el mismo equilibrio virial, pero ya tengo el doble de partículas. Entonces, obviamente la tasa de colisiones se duplicó. El número de colisiones por unidad de tiempo es el doble. Sí, pero a mí no me importa el número de colisiones. A mí me importa el efecto que tiene sobre mí. Sí, entonces el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. ¡Ay, Dios! Esto no le funciona a la reversa. ¡Ándale! Ahí, ahí. Sí. Entonces, miren, esto va como el efecto, la fuerza que siento en una colisión individual por la tasa de colisiones que tengo. Y el efecto, la perturbativo, pues va como la fuerza, m cuadrada entre r cuadrada. Ok. Entonces, cuando yo duplico el número de partículas, la tasa colisional se duplica. Pero las masas individuales se dividen entre dos. Dice, claro, las masas se dividió, pero ahora tienes el doble de partículas. Estás más cerca las partículas una de otra. Tiene efecto. La separación media va a cambiar por un factor 1 entre 2 a la 1 tercio. Estamos en tres dimensiones. Entonces, cuando calculamos la tasa de colisión por el efecto perturbativo y metemos todos estos factores, resulta que al final tengo un factor aquí menor que 1. Entonces, claro, estoy pasando el régimen donde me están golpeando tres boxeadores al régimen en donde tengo 10 a las 6 mosquitos que me están picando. Pues los dos son molestos, pero voy a quedar más amulado con el primer caso. Entonces, sí, a medida que hay más partículas, hay más colisiones, pero cada una es mucho menos importante. Entonces, me muevo al régimen no colisional. Entonces, aquí hay una tabla rápida, este grupo estelar, cúmulo abierto, cúmulos globulares, galaxias, grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, número de entidades dinámicas independientes que pueden ser estrellas o galaxias, en el caso de cúmulos de galaxias, y el tiempo dinámico y el colisional en millones de años, y el cociente, y los que están en rojo están en el régimen colisional y los que están en el verde son en el régimen no colisional. De hecho, el cúmulo globular es uno de los sistemas dinámicos más difíciles de modelar, porque ese está entre los dos. El núcleo está en el régimen colisional, pero la envolvente ya no, pero está acoplada a la dinámica. Ok, sigamos. Entonces, pocas partículas, veo los positos de potencial individuales, interactúo con ellos, y esto es más colisional, muchas más partículas empiezan a converger los pozos de potenciales individuales en un pozo de potencial global, y menos me preocupo de las colisiones. Ok. Bueno, habiendo visto ese preámbulo, ahora sí vamos a ver tipos de códigos de N cuerpos. El más sencillo es lo que se llama de interacción directa, donde como su nombre se dice, todas las partículas se ven a todas las demás. Son los más sencillos conceptualmente, se calcula directamente la interacción entre todas las partículas. Y aquí está muy, a grosso modo, cómo funcionaría el algoritmo. Reseteo a cero las fuerzas, y luego a través de un doble de un loop voy calculando todas las fuerzas. Si soy abusado, utilizo la tercera ley de Newton, y ya una vez que calcule la fuerza que la j-ésima partícula hace sobre la i-ésima, ya no tengo que calcular la otra, ya la tengo. Entonces, pues tengo aquí el doble de un loop y voy recorriendo sobre los puntos azules. Pero de lo que no me salvo es que el número de cálculos va como N cuadrada, donde N es el número de partículas. Ok, ahora, hay ciertas complicaciones. El problema es que una partícula es un punto matemático, y entonces el potencial tiene una singularidad en el centro, y las singularidades son malos para los integradores numéricos. Entonces, algo que se usa mucho es el suavizamiento. La fuerza, en lugar de poner una entera cuadrada, pues le meto un radio de suavizamiento y paso de esto a esto. Con lo cual, efectivamente, estoy haciendo que cada partículita sea una esferita de ploma. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Algo muy elegante matemáticamente es lo que se llama la regularización, que es donde yo hago un cambio de coordenadas, paso del tiempo físico a otra variable temporal. Y es una variable que cuando dos partículas se acercan mucho, el intervalo del tiempo empieza a pasar a una tasa diferente. Y entonces, mis intervalitos se vuelven muy, muy pequeños. De hecho, aquí hay un ejemplo formal en una dimensión, donde yo tengo un oscilador, pero la fuerza es no lineal, va como una entre x cuadrada. O sea, tengo una singularidad en el centro. Pero se puede demostrar que si yo defino un nuevo tiempo, diferencial tau como dt entre x, lo sustituyo aquí, y yo remuevo de la ecuación diferencial formalmente la singularidad. Y la puedo resolver sin problema. Entonces, es algo que se ha incorporado en códigos de integración directa. Se llama regularización. Luego, otra cosa que es muy útil es lo que se llama paso adaptivo. Como que yo quisiera dar mis pasos en el tiempo de tal manera que el cambio en la velocidad es constante. Entonces, si el cambio en la velocidad es constante, quiere decir que tengo que ajustar el tiempo de tal manera que va como uno entre la aceleración que sufre la partícula. Por cuestiones técnicas que no me quiero meter, funciona mejor cocientes como la aceleración entre la derivada temporal de la aceleración o este otro cociente. Y todos estos han sido tratados en códigos de N cuerpos. El gurú de este tipo de códigos es Sverd Arsett. No hay duda de eso. Él ha dedicado su vida académica a desarrollar una serie de programas de N cuerpos. Actualmente, la última encarnación es en Body 6, que ya también lo tiene en forma paralelo. Este es un código masivo. Tiene como 55 mil líneas de código y 330 subrutinas. Pero está hecho de manera muy interesante. Porque cuando uno lo quiere usar, hay una interfaz para el usuario donde la interfaz le hace preguntas. ¿Cómo qué quiere simular? ¿Cuántas partículas quiere simular? ¿Durante cuánto tiempo? Y en base a lo que el usuario responde, el programa automáticamente es el makefile que incorpora las subrutinas que se necesitan para el problema que quiere uno resolver. Entonces, no es que esté uno corriendo las 55 mil líneas de código, sino depende de qué es lo que va uno a hacer. Pero uno no se tiene que preocupar. Uno no más responde al cuestionario que le ponen ahí. Y en una computadora regular, donde regular es una laptop, pues corre como hasta para 4 mil partículas en tiempos razonables. No parecerá mucho, pero este es un código de interacción directa, donde se están calculando todas las interacciones de manera directa. Otro código de interacción directa que ahora se ha vuelto muy popular es este que se llama Mercury, que hizo John Chambers. Este está dirigido a gente que le gusta simular sistemas planetarios, donde una masa domina sobre todas las demás. Entonces, no es un código convencional, es un código específico para este tipo de sistemas. De hecho, usa un sistema de coordenadas muy especial. Tiene un integrador que es simpléctico, que es muy confiable. Esa palabreja, lo único que nos importa a nosotros es que ese integrador no tiene deriva en la rueda de energía. Tiene fluctuaciones, pero minimiza la deriva. Sin embargo, la parte simpléctica no es confiable cuando hay órbitas muy excéntricas. Entonces, tenemos que cuidar esa parte, ¿no? También hay efectos de tamaño finito, pero como está hecho para hacer sistemas planetarios, pues aquí ya no puedo decir que los planetas son puntos masas. Entonces, incluyen el potencial polinomios de Leyang y cosas así para tomar en cuenta el achatamiento de los planetas. Ok, entonces, ¿cuál es la calificación final en este tipo de sistemas? Bueno, la ventaja es que estamos limitados como a 4.000 o menos, a menos que tengamos acceso a una computadora más grande. Siguiente. Códigos de expansión en funciones armónicas. A ver, ¿qué es lo que hacemos aquí? La idea básica es que vamos a calcular el potencial y, por tanto, las fuerzas usando funciones armónicas, o sea, funciones que son la base de la ecuación de Helmholtz en un sistema de coordenadas. Resulta que hay 11 sistemas de coordenadas diferentes en las cuales la ecuación de Helmholtz es separable, ¿sí? Y la ecuación de Poisson es un caso particular de Helmholtz y la de Laplace es un caso particular de la de Poisson. Entonces, cada uno de esos sistemas coordenados tienen un infinito de funciones que forman la base de todas las soluciones posibles. Se llaman funciones armónicas. En el caso de coordenadas esféricas, que lo que vamos a ver aquí son los armónicos esféricos. ¿Sí? Entonces, yo lo dije eso. Entonces, vámonos directamente a eso. Ahí les presento el monopolo, el dipolo, el cuadrupolo, el octupolo, el hexadecapolo, ¿sí? Y la idea es que vamos a representar el potencial debido a una partícula como una expansión de armónicos esféricos. No se espanten con las matemáticas, no me quiero meter en eso. Lo que esta sumatoria hace es que el monopolo me representa la distribución de masa como si fuera uniforme en la esfera. Y a medida que le voy metiendo términos adicionales, esto va convergiendo a una delta de Dirac en la esfera unitaria. O sea, está aproximando la partícula. Pero vamos a ver la expansión en algún momento. Ok, pero ese es el potencial debido a una partícula. Si yo quiero sobre todo este tema, tengo que hacer la sumatoria sobre todas las partículas. De nuevo, no se preocupen por las matemáticas, ¿sí? Aquí lo importante es que esto lo puedo escribir como una expansión sobre estos términos que son los momentos externos del potencial y el otro que son los momentos internos. O sea, tengo el monopolo, dipolo, cuadrupolo interior a donde yo estoy evalando el potencial y el dipolo, cuadrupolo, etcétera, de los que están fuera de mí. Bueno, pero todo esto se ve horrible. La expansión en los fílicos armónicos. Aquí viene la magia. Imagínense que yo mi sistema lo ordeno por distancias radiales y entonces quiero calcular la fuerza en la partícula que está más en el centro. Bueno, los momentos internos son nulos porque no hay partículas más adentro. En cambio, los momentos externos pues sí me los tengo que echar a pie. Es costoso, pero es una sumatoria sobre el resto de partículas. No es un doble de un loop, es un solo de un loop. Bueno, ahora quiero calcular la fuerza en la partícula que sigue. Ya no me tengo que echar las sumatorias de nuevo. Lo que hago es que a este término, que eran los externos, los momentos externos, uso lo que ya usé con la partícula anterior, pero el resto es de la partícula misma. Y para los momentos externos, calculo la contribución de la partícula que dejé adentro. Y así me voy. Entonces, esta es la magia de este tipo de códigos de expansión, de que si yo ordeno las partículas, no tengo que hacer un doble do loop, nomás lo hago al principio y yo nomás voy ajustando los momentos. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, aquí está como lo haría, no me quiero meter en eso. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, hay un código en funciones de Bessel que hizo James Billumsen y esto está optimizado para discos galácticos. Este es uno que hice en mi tesis doctorado, está incorporado en lo que se llama NEMO, funciona ya hasta términos octopulares, pero el más usado de este tipo de esta primera camada de códigos es el de Hennel-Quizio-Striker donde ahí se hace una expansión en lo que se llaman armónicos ultraesféricos, ¿no? Y la gracia que tiene este es que cuando nos vamos al término de más bajo orden, me da un perfil de la que lea, lo cual es bueno para galaxias elípticas. Ok, entonces, aquí el tiempo va como N logaritmo de N, la ventaja es muy rápido, desventaja, pues requiero simetría global, nada más me va a servir para calcular, para seguir órbitas en galaxias esféricas o esferoidales, ¿sí? Porque si no, la expansión no converge rápidamente. Códigos partícula maya, rápido. Bueno, aquí la idea es que el potencial, según el teorema de Green, es una convolución de la densidad con la función de Green de la interacción gravitacional. La función de Green es simplemente el potencial que produce una masa puntual unitaria, eso es todo. Entonces lo que hago es la convolución o la densidad con la función de Green y eso me da el potencial, ¿sí? Pero lo bonito es que, aunque una convolución es muy difícil de calcular numéricamente, en el espacio de Fourier una convolución es equivalente a una vulgar multiplicación. Entonces, pues la idea es nos pasamos al espacio de Fourier, hago esta multiplicación, me regreso al espacio de muestra y ya tengo el potencial. Esa es la idea básica, con la ventaja además de que la función de Green no varía en el tiempo, lo único que está variando en el tiempo es esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que hizo posible este tipo de códigos es la existencia de este código FFT que permite calcular transformadas de Fourier muy rápidamente. El problema es que solamente funciona en mallas cartesianas, uniformes, y donde el número de nodos va como 2 a la n, entonces esto me va a limitar. Además, como estoy calculando no una transformada de Fourier sino una serie de Fourier porque es discreta, pues estrictamente hablando las funciones son periódicas. Ok. En el espacio de Fourier las transformadas no son función de r. Bueno, en el espacio de muestra tu variable es r. En el espacio de Fourier es la conjugada que es la frecuencia espacial o el, ¿sí? Ok. Bueno, algo que es esencial en este tipo de códigos es que tengo que pasar la información de la partícula donde quiera que esté a los nodos de la malla. Entonces, yo tengo que tener una función interpolante que me permita distribuir esta masa a los nodos que tengo yo ahí. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. hay los principales que llaman el nearest grid point clouding cell y triangular shape cloud. Este es un interpolador de orden cero, de orden uno y de orden dos. Este esencialmente es un step function, es un triangulito y esto ya es un poco diferente. Déjenme ilustrarlo en varias dimensiones, ¿sí? Entonces, este simplemente le asigna toda la masa de mi partícula a este nodo. Este que ya es de un orden mayor, la masa de la partícula la distribuye entre estos tres nodos que tengo aquí y este lo distribuye de manera más suave. Aquí está de forma pictórica cómo trabajaría en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Aquí se lo asigno a la partícula más cercana, el nodo más cercano, el nodo más cercano, el nodo más cercano. Aquí ya va a los dos nodos más cercanos, cuatro nodos más cercanos, ocho nodos más cercanos, etcétera. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso es importante porque cuando me voy al espacio de Fourier, pues el de orden cero tiene estos glóbulos negativos horribles, no hay masa negativa, pero sin embargo estoy metiendo masa negativa ahí. Pero a medida que me voy a órdenes mayores, pues van desapareciendo esos glóbulos negativos, es cada vez menos importante. Pero claro, irme a órdenes mayores es más costoso en tiempos de CPU. Entonces, el simulador tiene que tomar un compromiso de hasta dónde llegar en el orden del interpolador. Ok, me brinco esto. Quiero ir a lo que es el meollo de este tipo de códigos. ¿Cómo funcionaría? Lo primero es que paso la distribución de las partículas o masa a la malla. Aquí ya tengo la densidad en los puntos de la malla, luego calculo la transformada de Fourier, hago la multiplicación en la malla y luego saco la antitransformada de Fourier. ¿Qué logré? Conozco el potencial en los nodos de la malla. Ah, pero yo necesito donde está la partícula. Entonces, tengo que usar la misma función interpolante que utilicé para pasar las partículas a la malla, ahora de la malla a la partícula. Pero aquí es donde, como dicen por ahí, la puerca torció el rabo. A ver, ¿por qué? Porque hay dos alternativas de cómo hacer esto. A ver, fíjense, yo conozco el potencial en los nodos de la malla, pero yo quiero la fuerza donde está la partícula. Una posibilidad es que en los nodos de la malla yo aplique el operador gradiente y entonces yo calculo la fuerza en los nodos de la malla. Entonces, utilizo la función interpolante para pasar de la fuerza en los nodos de la malla a la fuerza en donde está la partícula. Pero eso no es la única posibilidad. La otra posibilidad que tengo aquí es que utilice la función interpolante para pasar del potencial en la malla al potencial donde está la partícula y entonces donde está la partícula aplico el operador gradiente. Y ustedes dirán, ay, es lo mismo. No, no es lo mismo. Y aquí está la diferencia. Fíjense, aquí estoy interpolando en la fuerza, aquí estoy interpolando en el potencial. Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, si uso la misma función interpolante para la densidad y la fuerza, estoy garantizando que no va a haber autofuerza. Entonces, el momento lineal se conserva. Pero la fuerza no es el gradiente de una función potencial, lo estoy obteniendo de una función interpolante, no es una fuerza conservativa, la energía no se va a conservar. En cambio, aquí cuando yo estoy calculando la fuerza en la partícula directamente, el gradiente el potencial, la fuerza sí es conservativa y sí puedo esperar que la energía se conserve, pero entonces va a haber autofuerza sobre las partículas y el momento lineal no se va a conservar. Entonces, con este tipo de códigos el problema que tengo es que o conservo energía o conservo un momento lineal pero no puedo conservar ambos y esto no es por falta de precisión numérica sino es por construcción del algoritmo. Entonces, tenemos que vivir con esto. ¿Ok? Entonces, este tipo de códigos se ha usado mucho para la estructura en gran escala del universo. ¿Sí? No me preocupo tanto de la conservación de un momento lineal. ¿Sí? En fin. Déjenme continuar. Entonces, en este sistema el tiempo va como m log m donde m no es el número de partículas es el número de nodos en la malla y la resolución está dada por la malla. Entonces, si alguien les dice hice una simulación con 10 a la 9 partículas díganle cuántos nodos utilizaste porque esa es realmente la resolución. Sin embargo, hay una forma de dar la vuelta a esto como vamos a ver en un momento. Entonces, ventajas. Es el código más rápido que hay. No hay más rápido. Pero baja resolución espacial y condiciones periódicas a la frontera. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Bueno, códigos de árbol que se usan mucho. Estos son unos códigos muy interesantes. La idea básica la ilustro con esta imagen. Nosotros somos seres muy visuales. ¿Sí? Constantemente estamos permeados de un ambiente muy rico visualmente. ¿Cómo funciona el cerebro para analizar todo esto? Pues, obviamente que no pixel por pixel. De alguna manera jerarquizamos nosotros. Y cuando algo en el paisaje nos llama la atención, pues, como que vemos en primer plano lo que nos interesa y lo demás lo vemos pero con menor resolución. Entonces, esa es la idea del código de árbol. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos un entorno donde hay partículas y lo que vamos a hacer es una serie de particiones recursivas hasta que en cada partición nada más hay una partícula o ya no queda ninguna. ¿Ok? Entonces, vamos a ordenar todas las partículas de esta forma. en dos dimensiones el árbol cuatro veces más ramas en cada nivel que va abajo. En tres dimensiones tiene ocho octantes por eso es un árbol octal. Otra ventaja que tiene esto es que encontrar la posición de las partículas es trivial si yo expreso las coordenadas en binario porque en binario por ejemplo tengo la secuencia 0.101 ¿Qué quiere decir esto? Que al nivel de todo el entorno computacional o estoy del lado izquierdo o estoy del lado derecho. Si es 0 estoy del lado izquierdo si es 1 estoy del lado derecho. Ok. 1. Ahora vuelvo a subdividir aquí pero es un 0 ah entonces está en la subdivisión del lado izquierdo el siguiente es un 1 ah es por aquí y entonces usando operaciones que se llaman bin shift right o bin shift left puedo rápidamente moverme en el árbol y eso es importantísimo. Ok. Bueno sin embargo el árbol octal tiene un problema y aquí lo puse a propósito observado fíjense que estas dos partículas a pesar de estar muy cerca una de la otra físicamente me quedaron lejos en el árbol porque la partición es completamente arbitraria es nomás aquí a la mitad ok entonces es un problema que con el cual hay formas de de parcharlo una alternativa es lo que se llama el árbol binario en el árbol binario la idea es que yo conecto las partículas más cercanas los pares más cercanos y los sustituyo por su centro de masa y luego busco los centros de masa más cercanos y los sustituyo por su metacentro de masa y así me voy hasta que llego a la raíz del árbol que es el centro de masa de todo el sistema entonces aquí garantizo que las partículas cercanas están realmente cercanas en el árbol todo lo que estoy hablando es gravitación sí claro no es bueno sí por eso estoy mencionando esta otra opción que es el árbol binario el problema con el árbol binario es como se comprenderán es mucho numéricamente más difícil de construir que el árbol octal sin embargo lo que hacen estos códigos es que lo calculan una vez al principio y luego simplemente lo actualizan ¿qué es eso? o sea no hay temblor bueno y la idea de los códigos de árbol es que a la hora que yo camino por el árbol para calcular las fuerzas en una partícula dada pues la resolución varía por ejemplo empiezo aquí y este vecino como está muy cerca de mí lo veo directamente pero a medida que me voy recorriendo el árbol por ejemplo cuando llego aquí estas partículas ya están más lejanas de mí entonces no interactúo con ellas directamente sino interactúo con su centro de masa nada más y así voy caminando y en cada nodo puedo guardar la información de las partículas que están abajo en los códigos más sofisticados guardo no sólo la masa y la posición del centro de masa sino también los primeros momentos el tipolo el cuadrupolo el octupolo entonces yo voy caminando por el árbol y voy calculando la fuerza sobre esta partícula pero no interactúo con las partículas individualmente sino selectivamente la resolución va cambiando dependiendo de la distancia a la cual están y esto es muy ingenioso y luego hay un criterio para decidir si un nodo lo abro o no y es muy sencillo es simplemente que L entre D donde L es el tamaño y D es la distancia L es el cubo pues si es mayor excede un cierto ángulo pues entonces lo abro porque eso quiere decir que o el cubo es muy grande o está muy cerca de mí y entonces sí tengo que abrir la caja para ver que hay ahí dentro y el número de operaciones escala como N log N donde N es el número de partículas estos son los pioneros de los árboles octales fue George Barnes y Pete Hott y del árbol binario fueron Garrett Jernigan y David Porter ahora hay muchos códigos que siguen esto el más usado es Gadget es un árbol octal con expansión multipolar y le puede uno activar si quiere uno también tiene una parte de Fourier de parte de Maya eso es opcional también me permite hacer hidrodinámica con algo que se llama SPH lo vamos a ver en un momento paralelo en computadores de memoria distribuida paso adaptivo individual bla 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 ahí está la referencia una de las referencias importantes de Gadget este ventaja pues son muy eficientes y estos no requieren simetría global puedo simular lo que quiera desventaja difícil más no imposible de paralelizar pero ya lo hizo este Volker Spangeli y su gente claro ellos siempre sueltan el código al público pero cuando ellos ya tienen el código que sigue tienen derecho ellos están trabajando con el código bueno vamos a ver ahora algunas variantes déjenme ver cómo ando de tiempo a ver variantes bueno los códigos SPM pues tienen sus problemas pero qué tal si yo lo utilizo para calcular las fuerzas debidas a vecinos distantes pero para vecinos cercanos hago un código directo y eso son los Particle 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 Mesh PQV y esos empezaron a usar bastante desde hace tiempo Statue Davis Frankie White son de los primeros que empezaron a usar esto y pues ha funcionado muy bien la otra es usar un árbol PM en donde la interacción debido a los vecinos cercanos lo hago utilizando un código de árbol por ejemplo con gadget puedo usar esto y luego tengo los códigos de malla adaptiva ya se fue Vladimir estos códigos son muy peligros perdón son muy poderosos es como un código de malla con sus problemas pero la gran ventaja que tiene es que se dan cuenta cuando tengo regiones de alta densidad y empiezan a ser submayados y entonces me permiten tener una gran resolución en donde la necesito precisamente entonces mantiene buena rapidez mejorando sustancialmente la resolución espacial ¿cuál es la desventaja? es un algoritmo muy complejo yo creo que tienes que ser ruso y estudiante de este ¿cómo se llama este que está en Nuevo México? es Anatoly Clipping para poder construir un código de este tipo ¿no? pero son muy buenos y un ejemplo es este ART ¿no? Adaptive Refinement Tree ok luego vienen los códigos SPH que hacen hidrodinámica aquí la idea es que a la partícula este ya pasé arte este a las partículas les pongo variables internas variables termodinámicas y voy a simular la hidrodinámica este jugando con estas variables internas lo que voy a hacer es que cuando yo quiero saber el valor de una cantidad hidrodinámica o termodinámica en una región del entorno lo que hago es que tengo un kernel con el cual promedio las propiedades internas de las partículas que están en ese entorno y así voy mapeando la presión la temperatura lo que yo quiera ¿sí? la ventaja no requiere una geometría fija y permiten simular sistemas con un gran rango dinámico espacial y se pueden construir encima de un código de árbol que ya tenga yo para la gravedad ¿cuál es la desventaja? que en realidad no es una discretización directa de las ecuaciones de la hidrodinámica es como que hidrodinámica empírica o algo así pero no hay otro código hidrodinámico que permita calcular por ejemplo colapsos gravitacionales donde el cambio en densidad puede ser muy muy grande un ejemplo por ejemplo el de gasolina ¿no? un código que desarrollaron estoy quedando sin tiempo ejemplos voy rápido primero hablar de la primera simulación de n-cuerpos luego uno del problema de tres cuerpos colapsos fríos en disipación y la estructura en gran escala del universo la primera simulación de n-cuerpos a mí me encanta esto resulta que el 32 se saca el catálogo Shapley-Aims de distribución de galaxias todo el mundo sabe quién es Shapley pero pocos saben quién es Adelaide-Aims ahí está y desde que sacó el catálogo se dieron cuenta que la distribución de galaxias no era azarosa sino tendrían a estar en grandes conglomerados entonces la pregunta es cómo se producen esos conglomerados y una de las ideas que empezó a salir de Boga en aquella época es que era el efecto copo de nieve de bola de nieve si yo tengo dos galaxias que inicialmente están en trayectorias hiperbólicas pero pasan cerca una del otro voy a disipar mucha energía orbital en los modos internos caliento de la galaxia y ya se quedan ligadas ok pero ya una vez que tengo una galaxia binaria ya aumentó la sección recta geométrica de colisión entonces más probable que choque una tercera uno cuarto y así va creciendo bueno está muy bonito pero esto es nomás literalmente hand wave en astronomi ¿no? ¿cómo lo puedo probar? pues necesito que hacer cálculos nada más que todavía no había computadores entonces este señor Eric Hornberg en el 41 sacó un artículo en el Astrophysical Journal donde pone a prueba esta hipótesis pero ¿cómo le hizo? bueno el abstract dice la dificultad en integrar la fuerza total gravitacional que actúa sobre un cierto punto en el tiempo se resuelve reemplazando la gravitación por luz lo que Hornberg aprovecha es que la iluminación de una fuente decae como el cuadrado de la distancia entonces eso es lo que él hizo entonces puso en su mesa este 36 focos que son una galaxia de un lado y 36 focos del otro lado que es la otra galaxia y entonces cuando quiere avanzar el problema pues lo que hace es que quita uno de los focos y pone una celda fotoeléctrica y mide la intensidad en las cuatro orientaciones diferentes la suma vectorialmente y le da el vector aceleración vuelve a reemplazar el foco ahora se va con el siguiente y con el siguiente no sé si lo hizo él o sus estudiantes graduados y ya que tiene toda la aceleración pues a sacar la regla de cálculo y a ver a dónde cambian las partículas hoy en día sabemos que todos los resultados están cuantitativamente equivocados pero cualitativamente él fue el primero el primer trabajo en donde descubrieron que las colisiones pueden producir brazos espirales entonces tiene su chiste viene el problema de tres cuerpos hay veces que oigo pláticas donde dicen no bueno pues voy a trabajar con cinco cuerpos seis cuerpos y hago diez experimentos y es suficiente y pues uno no deja de rascarse la cabeza y decir bueno pues eso es lo que tú crees les voy a hablar de este problema muy interesante que es la dispersión de tres cuerpos cuando yo tengo sistemas colisionales cúmulos galácticos asociaciones OV etcétera pues las interacciones entre las estrellas directamente es importante y algo que es muy importante es la interacción de una binaria con otra partícula que llega y eso es lo que vamos a ver aquí entonces para yo delimitar por completo especificar por completo la colisión de una binaria con otra partícula yo necesito nueve parámetros es un espacio multidimensional son muchos experimentos que necesito entonces ¿qué puedo hacer? bueno en este artículo Pitt Hood lo que hizo es explorar algo mucho más sencillo todo es coplanar la binaria es circular y yo la aviento desde esta posición con una velocidad B variante por impacto positivo es prógrado a favor de la circulación de la binaria negativo es retrógrado entonces vamos a variar el parámetro de impacto la velocidad y la fase orbital en que está la binaria nada más problema trivial se lo dejamos a los alumnos de kinder ¿no? bueno resulta que hay varias posibilidades por ejemplo puedo producir una ionización o destrucción de la binaria pasa el tercero y rompe a la binaria y lo opuesto en el tiempo que es la formación de una binaria ¿ok? pero también puedo tener un vuelo rasante donde no destruyo la binaria pero le cambio sus parámetros orbitales y lo más interesante es el intercambio de pareja ¿ok? y hay intercambio de pareja directo y intercambio de pareja resonante en el directo a primera vista cambia de pareja en el segundo le está pensando y pasa de uno pasa al otro pasa al otro hasta que finalmente ya se va con el otro ¿ok? bueno aquí va el experimento que les había dicho entonces les voy a enseñar una serie de diagramas donde aquí está la fase y aquí está el parámetro de impacto y toda esa velocidad constante ¿ok? empezamos entonces aquí está vean las gráficas ponen un asterisco ahí es que estamos hablando de los ochentas ¿sí? pero lo que ocurre es que donde está en blanco no ocurre nada y donde hay asterisco destruimos a la binaria y me da estas bandas que se cierran y se abren ¿por qué? porque para destruir la binaria yo tengo que agarrarla así cuando pasa justo el intruso porque si lo agarro así y yo paso por el medio pues no no le voy a hacer mucho daño entonces dependiendo de la fase orbital la destrucción es porque le pego a una o le pego a la otra o le pego a las dos y entonces tengo estas bandas de ionización si quieren verlo que se abren y cierran bueno eso es un encuentro muy veloz 16 veces la velocidad escape vamos enfriando el sistema se empiezan a ensanchar las bandas le sigo bajando se empiezan a hacer asimétricas no es lo mismo una colisión prograda que una retrógrada ¿sí? y empiezan a haber intercambios de pareja con una de las partículas o con la otra partícula seguimos bajando la velocidad miren las constructuras que empiezan a aparecer ¿sí? y al final esto es lo que tenemos ¿sí? tengo ionizaciones tengo intercambios de pareja etcétera déjenme decirle que este problema ya lo agarraron los matemáticos como divertimento y le han sacado muchos artículos sobre esto resulta que la estructura que hay aquí es fractal y si yo veo las fronteras dentro de cada frontera tengo bandas del otro comportamiento sí estoy simulando este sistema con cinco partículas y si de diez experimentos jajaja así es el problema de tres cuerpos ¿qué pasa si me voy a cuatro? ¿qué pasa si me voy a cinco? resultó que Pete Hood hizo esto con una VAX que adquirieron en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton fue la segunda computadora que hubo después de la original que trajo von Neumann ¿sí? y como en el Instituto de Estudios Avanzados son puro teoricazo de miedo que no se contamina con computadoras pues la VAX estaba ahí sin que la usaran entonces Pete Hood se aventó un año completo haciendo experimentos y de ahí sacó este artículo ¿ok? ay no sé un iPhone un teléfono celular muy chafo bueno en este caso el código apropiado es interacción directa ya que el problema es colisional miren ya me estoy quedando sin tiempo entonces me voy a brincar esto para llegar a la parte final que si me importa hablar ¿sí? entonces déjenme ¿los cosmólogos son? no los cosmólogos son muy aburridos todo el mundo lo conoce ¿no? bueno nomás está este artículo que a mí me gustó mucho porque lo que hacen es simular este uno junto al otro Cold Art Matter y World Art Matter y eso es muy pedagógico para poder ver cuáles son las diferencias que ocurren ¿sí? entonces lo que hacen es las condiciones iniciales sacan del espectro de potencias las escalas pequeñas aquí son de este lado entonces aquí están mi Cold Art Matter y mi World Art Matter y se pueden dar cuenta rápidamente cuál es la diferencia ¿no? la materia oscura fría me empieza a planchar todas las arrugas chiquitas ¿sí? del espectro bueno y aquí está uno junto al otro lo que ocurre ¿no? entonces pueden reconocer que son las mismas estructuras pero aquí tengo menos filigrana que la que tengo por allá entonces por eso es que necesitamos Cold Art Matter este bueno utilizan 3PM etcétera de veras me lo voy a brincar porque quiero llegar a esto límites y malusos nunca utilizaríamos este desarmador para sacar ese tornillo y el problema no es del desarmador el problema es que es el desarmador equivocado para ese tornillo bueno lo mío pasa con los códigos todo tipo de código de cuerpos es una herramienta que tiene sus limitaciones entonces quiero ilustrar usos inapropiados tomados de artículos que fueron publicados y enfatizamos que en cada caso el uso inapropiado es debido a una limitación no es debido a una limitación computacional sino una falla del diseño experimental cuando escribí ese artículo originalmente tuve un problema porque yo quería ilustrarlo con las figuras de los artículos pero para eso tengo que pedir permiso a la revista y al autor pero pues no me lo va a dar entonces tuve que reproducir los experimentos para usar mis figuras ni modo todos los experimentos son ya muy viejos así que no se preocupen no voy a echarle tierra a nadie esta es una tesis doctoral de Hroningen que salió en 79 y aquí la idea es que ellos sacan la colisión entre dos galaxias y ven como función de la velocidad del encuentro cuál es el cambio en la energía interna de las galaxias ¿sí? ah claro la puedes saber tenemos que guardar la compostura bueno lo que quiero que vean es que estas curvas uno esperaría que a medida que aumenta la velocidad hay menos tiempo de interacción y el intercambio de energía debía bajar pero lo que ellos obtienen son estas oscilaciones y las ponen en el artículo y no las comentan ¿por qué hay esas oscilaciones? bueno porque es el 79 1979 entonces tienen pocas partículas 30 partículas por galaxia bueno uno hace lo que puede pero entonces hay tan pocas partículas que el sistema aunque es una relación azarosa en un modelo de equilibrio está fluctuando ¿sí? el problema fue que el experimento lo hicieron de tal manera que avientan siempre la misma galaxia en la misma fase de oscilación desde esa posición entonces meten automáticamente una correlación entre el tiempo en el cual es el máximo acercamiento y la fase en que está oscilando entonces ese es el problema aquí hay otro ejemplo donde hacen una simulación de la colisión de dos galaxias elípticas se han usado 50 mil partículas por galaxias sin embargo si uno ve esto estas son las tres proyecciones en el tiempo pues se ve muy fishy ¿no? o sea las galaxias son muy poco concentradas y cuando empieza la simulación ya están muy cerca uno del otro lo que pasa es que usaron el código equivocado es un código PM de Fourier entonces la resolución es muy baja y además como hay condiciones periódicas en la frontera entonces en el cubo computacional no más utilizan el mero centro donde están poniendo las galaxias colisionando entonces el problema es que están usando la herramienta equivocada para este problema ¿sí? y luego hay este otro en donde déjenme ver ah no esto ya lo mencioné a ver aquí hay una se construyó una galaxia de Backeler supuestamente en equilibrio y aquí vemos como fusión del tiempo el radio contiene el 5% 10% 20% de la masa y pues ¿cuál equilibrio? vean cómo está esto ¿sí? bueno ¿qué es lo que pasa aquí? lo que pasa aquí es que vean esta es la proyección de la galaxia de Backeler y este es el radio de suavizamiento ¿sí? el tonto que usó esto que se llama Luis Aguilar fue su primera simulación dijo mi radio de suavizamiento es chiquitito comparado con la galaxia de Backeler no hay ningún problema no lo que pasa es que un sistema de Backeler está tan concentrado que aunque esto se vea muy pequeño comparado con este dibujo este dibujo me está engañando en realidad tengo una gran cantidad de partículas ahí adentro y si estoy suavizando el potencial no están en equilibrio las partículas ¿sí? entonces no es como las imágenes de los radioastrónomos que dicen miren aquí está mi galaxia y aquí está mi BIM mi AS ¿no? y puedo creer cualquier cosa que está más afuera no la gravedad es de largo alcance ¿sí? realmente lo que tengo que hacer es no mostrar espacialmente el radio suavizamiento sino convencerlos de que dentro de ese radio hay una fracción despreciable del sistema no es lo mismo ¿ok? entonces una simulación es siempre una herramienta que tiene límites de validez y de aplicabilidad la próxima vez que se escuche una plática o lea un artículo que se basa en este tipo de simulaciones pues aquí les van unas preguntas ¿no? ¿es adecuado el problema al código usado o más bien es el código que sabe usar esa persona? ¿ok? ¿cuáles son los límites de validez espaciales y temporales que tiene esa simulación? todas las simulaciones tienen límites espaciales y temporales ¿se ha realizado un ensamble de simulaciones para establecer el efecto debido a fluctuaciones en las condiciones iniciales? esto es bien importante la gente tiende a correr la simulación más grande que cabe en la computadora a la que tiene acceso eso no es muy útil sería mejor hacer cuatro simulaciones más chiquitas y entonces comparar los resultados de una con otra y ver que es una mera fluctuación estadística y que es un resultado consistente de simulación a simulación eso es importante ¿cómo se ha modelado la física del problema? ¿cuál es la significancia estadística de los resultados? eso lo puedo saber nada más haciendo un ensamble de simulaciones y ya mi último capítulo son prospectos al futuro perdón este bueno ya les he platicado un poco de lo que se ha hecho hasta ahora ahora a los códigos de árbol se le están metiendo recetas que son los modelos semiempíricos con lo cual puedo modelar la física de su malla entonces le están añadiendo muchos epiciclos a estas simulaciones con lo cual se hacen simulaciones muy poderosas pero la idea es cualitativamente ¿qué es lo que sigue? o sea no más de lo mismo sino ¿qué cosas podemos hacer diferentes? y una tendencia que he visto es que empiezan a aparecer lo que se llaman los ambientes un ambiente es un entorno computacional en donde tengo códigos de N cuerpos códigos hidrodinámicos códigos de transporte radiativo códigos que simulan formación estelar y los voy integrando todos ¿sí? por ejemplo hay un paquete que es público que se llama Amuse desarrollado en Leiden en Holanda ¿sí? que incorpora bibliotecas de N cuerpos hidrodinámica evolución estelar transporte radiativo y aquí un ejemplo ¿sí? esto supuestamente son las estrellas que están en el centro de nuestra galaxia y cada uno está soltando vientos estelares y estamos siguiendo cómo va evolucionando eso este es un artículo que salió en 2016 ¿no? yo no voy a poner a comentar sobre esa simulación no soy experto pero es un ejemplo de el uso de estos ambientes ¿no? entonces tienen las estrellas están evolucionando tienen su código de evolución estelar etcétera otro ejemplo es este una simulación muy bonita que hicieron hace poco de un cúmulo globular en donde no son meras partículas sino las simulan como estrellitas las estrellitas evolucionan y este cambian de masa y tienen vientos estelares y tienen propiedades fotométricas y puedo hacer fotometría del cúmulo globular simulado ¿sí? y entonces ahí están los diagramas HR de cómo son estas son las observaciones y estos son los los simulados entonces le pueden meter de nuevo muchos epiciclos a esto pero aquí la idea es que estoy usando códigos de distinta índole para simular algo que es complejo entonces ¿qué es una simulación? esta es la lámina más importante para los estudiantes para correr una simulación de n cuerpos se requiere un código y una computadora no necesito nada más pero si quieren hacer una simulación y aprender algo de ella se necesita además un conocimiento de la física y de las aproximaciones numéricas involucradas las computadoras dan número no nos dan entendimiento ¿sí? entonces correr simulaciones puede llevarnos por el camino equivocado es solo haciendo simulaciones que generamos entendimiento ¿sí? y aquí va lo que los diccionarios dicen sobre las simulaciones en francés en inglés o en español ¿no? acción y efecto de simular alteración aparente de la causa la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato ¿no? the action of pretending bueno esperamos que a medida que madure el campo logremos convencer a los que lingüistas de que cambien la definición en el diccionario ¿no? muchas gracias ¿comentarios? ¿preguntas? muchas gracias Luis por la buena plática y haber salido al quite dos preguntas rapidísimas una muy buena en el código PM donde dices que el tiempo va como m log m donde m es el número de nodos y que es independiente del número de partículas no es tan independiente del número de partículas porque por el número de interpolaciones va como el número de partículas entonces en algún momento se combinan las dos velocidades y acaba rovinando el número de partículas supongo y la otra pregunta es ¿por qué la simulación de los foquitos estaba cuantitativamente mal? ok mira el código el tiempo de cepillo del código de maya depende de primer orden en la maya a segundo orden también depende el número de partículas porque el número de cálculos que tienes que hacer interpolaciones depende del número de partículas pero lo más importante es el número de nodos en la maya y de hecho la resolución espacial de la simulación está dada por la maya no por las partículas con respecto al trabajo de Hohmberg pobre Hohmberg o sea imagínate estar calculando las fuerzas y luego usar una calculadora mecánica o una regla de cálculo para estar avanzando en las trayectorias se equivocó cuantitativamente pero no cualitativamente mencionaste que no depende el número de partículas sino el número de mayas los cálculos estos de milenio que hablan de 10 a las 9 partículas cuál es el número de mayas que tiene ahí fue muy rápido de hecho creo que me lo brinqué si mira esa nueva generación de simulaciones cosmológicas usan la parte de la maya nada más para calcular las fuerzas a escalas mucho más grandes a escalas más pequeñas están usando un árbol entonces no tienen el problema de los códigos de maya a escalas pequeñas solamente las escalas más grandes las que están haciendo con Fourier no sé si podías comentar algo acerca de los integradores que utilizan para las órbitas ahí hay bastante cosas que dicen incluso a futuro y también llegué tarde a la plática no sé si has mencionado algo de que la manera más general sería si pudiéramos resolver la ecuación de Boltzmann Poisson ahorita dado el poder de las computadoras ya empieza a haber códigos en esa dirección no sé si puedes comentar algo acerca de las dos cosas a ver recuérdame ¿cuál fue la primera? la primera es de qué integradores se utilizan para bueno yo concentré mi plática nada más en cómo se estima la fuerza ¿por qué? porque en la mayoría de los casos es lo que más consume tiempo de CPU y es donde nos tenemos que poner muy abusados acerca de cómo calculamos la fuerza pero otra parte muy importante sobre todo para la precisión numérica es el integrador que yo utilizo para avanzar las ecuaciones de movimiento no estoy resolviendo ecuaciones diferenciales estoy discretizándolas entonces hay errores de redondeo de truncamiento y entonces aquí hay toda una serie de familias de integradores a grosso modo tengo los integradores en donde yo utilizo una serie de Taylor una expansión de series de Taylor para encontrar el siguiente paso el número de pasos de información que necesito depende del orden del integrador si utilizo un integrador de cuarto orden necesito cuatro pedazos de información entonces en un rungo que oculta ¿qué hago? yo estoy aquí y quiero avanzar acá entonces lo que hago es que hago cuatro evaluaciones de la fuerza hasta que llego yo a donde está la siguiente posición del sistema entre mayor es el orden más precisa es mi integración pero son más cálculos que tengo que hacer y va a ser más lento ¿ok? entonces son por ejemplo los rungo que cuta hay otros como los proyectores correctores en donde en lugar de hacer cuatro evaluaciones lo que hago es que yo guardo memoria de las tres posiciones anteriores que junto con la que traigo me permite hacer un brinco único de cuarto orden ¿sí? estos se comportan en presión numérica como los otros pero el problema ahora es que tengo que tener más memoria RAM para estar guardando los estadios anteriores ¿ok? bueno luego hay otros códigos que se llaman los códigos simplécticos y estos son los más sofisticados que hay resulta que los códigos anteriores los integradores que les dije antes rungo que cuta y los predictor-corrector no saben que están integrando algo que es un sistema dinámico para ellos simplemente unas ecuaciones diferenciales y se acabó los simplécticos son hechos exprofesos para resolver sistemas de flujos hamiltonianos entonces se puede probar formalmente que el paso que dan de uno al otro es una transformación canónica exacta el problema es que no necesariamente la transformación canónica del problema que estoy resolviendo entonces sí tienen errores pero los errores están muy limitados hay unas invariantes las invariantes de Pancaré que las respetan entonces eso quiere decir que a la hora de avanzar en el espacio fase en lugar de perderse en todas las dimensiones están muy constriñidos acerca de dónde pueden difundirse y eso los hace muy robustos me permiten hacer integraciones durante mucho tiempo sin que derive mucho la energía el problema que tienen es que excepto el de más bajo orden que es muy utilizado que se llama leapfrog los que siguen pues son bastante complicados computacionalmente y en cuanto yo empiezo a variar el paso del tiempo pierden esa propiedad de ser simplécticos es el problema que tengo ¿sí? ok luego el otro era un comentario respecto a lo que acabas de mencionar de hecho es un problema de muchos de estos códigos este gadget que utilizan leapfrog como acabas de mencionar que es muy conveniente pero cuando ya tienen paso variable ahí es donde está el problema que tú dices y lo tratan de corregir hacen una especie de predictor corrector pero el grupo que escribió Amuse que acabas de mencionar hizo una propuesta recientemente de un integrador simpléctico con paso variable ahí hay algo que los jóvenes podrían explorar para extender los códigos perdón era complemento sí está bien ¿sí? y cuál es lo era lo de Boltzmann miren estrictamente hablando formalmente hablando un código de n cuerpos lo puede uno ver como que estamos resolviendo la ecuación de Boltzmann no colisional y donde cada partícula representa no una partícula sino representa un muestreo de la distribución subyacente en espacio fase y así vamos avanzando ¿sí? es una manera de hacerlo pero hay otros códigos que empiezan a aparecer como dice Octavio donde ya metemos formalmente la estructura matemática de la ecuación de Boltzmann que es una ecuación de transporte y vamos transportando las condiciones iniciales en el espacio fase ¿sí? entonces pues esto es un grado de realismo mayor y esto es gracias a que pues el poder de cómputo se ha vuelto mucho más grande ¿no? no voy a comentar más de esto porque realmente no me he metido mucho todavía en este tipo de códigos pero lo que sí quiero decir es que a medida que hay mayor poder de cómputo lo interesante no está en hacer más de lo mismo sino que aparecen nuevos algoritmos nuevas ideas de cómo resolver los problemas ¿alguna última pregunta o comentario? si no vamos a darle las gracias de nuevo a Luis gracias y podemos seguir platicando en el after parties exacto nada nada